Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre y fíjate que Ninel Conde no aplicó el irinazo a Eva. Ah, ¿no? No así de hablar por el celular, pero aplicó el Quiero Quedar Callada. Y después de unas merecidas vacaciones nos encontramos a Ninel en este estreno de Jesucristo Superestrella y nos platica de su dueto, de lo que quiere. Pero de Giovanni, vean. ¿Por qué son así? Ayer por la noche nos encontramos a Ninel Conde en el estreno de un famoso musical y ahí dio a conocer que le gustaría formar parte de una apuesta como esta, siempre y cuando sus tiempos se lo permitan. ¿Me gustaría hacer otro musical? Sí, claro. Yo creo que cuando es corta temporada como en este caso, los artistas, los cantantes pueden organizar sus agendas, entonces por eso es lo importante de esta apuesta en escena, que es corta temporada y pues hay que aprovecharlo. El bombón asesino regresó devastada después de unas merecidas vacaciones por Israel. Pues corro a la vacación, regreso a trabajar, cansadísima de la vacación, descanso un día de las vacaciones. Ay, no, ya ni me recuerdes que fue un maratón desde que, desde el Medio Oriente que fui a Israel con mi familia, que Dios mío santo, precioso, pero cansadísimo. Mis hermanos tienen unos horarios de gente normal, de siete de la mañana a las ocho o nueve de la mañana en el carro para listos para el tour, pero así diez días, puta, no, al séptimo día yo estaba desmayada. Ahora que ya está de vuelta en México, ya tiene varias sorpresas para sus fans, pues ya preparó un dueto con un famoso del cual no quiso revelar su nombre. Tengo una canción con Horacio Palencia que me compuso, que ya hice el feat con un cantante que admiro muchísimo y que no les puedo decir quién es. Pues mira, lo hicimos, regional, latino, con un toquecito urbano. Sin embargo, su semblante cambió cuando le preguntamos cómo se encuentra en el amor tras su repentino regreso con Giovanni Medina. El amor, el amor, el amor, ¿qué vamos a hacer, verdad? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo me veo? No todo lo que brille es oro, muñeca, pero se intenta. Dios es bueno y Dios tiene sus planes y hay que esperar que todo se acomode y suceda como tiene que ser. Estoy y trato día con día, pero me encantaría que todo se acomode. Soy Margueta, siguen, sale el sol. Con esta respuesta se ve que está bien enamorada de Giovanni Medina, se ve que lo quiere el corazón, que está orgullosa de que sea su pareja, ¿verdad? Lo que me gustó fue, no todo lo que brille es oro, muñeca. Muñeca, y luego, oye, Giovanni Medina, el amor, el amor, el amor, o sea, lo menos que hay ahí, creo, por lo que responde, es amor. Pero en sus Instagram sí se ve como que está orgullosa de que Giovanni sea buen papá, porque siempre pones buen papá y abraza al niño y juega con el niño, pero así que lo amo y eso no. Es buen papá entre paréntesis y trabaja en morena. Ah. O algo así, ¿no? Puede ser, Ana, puede ser, ya es que cada vez más. Pero bueno, cada quien con su cada cual. Anita, es que no todo lo que brille es oro. Ah. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.